saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 todavía mantiene su deseo de volver a África y bueno, como sabemos el CEO de la máxima categoría Stefano Dominicali quiere que el mundial visite cada uno de los 5 continentes del mundo, aunque es consciente del reto que supone también el COVID-19 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la Fórmula 1 visitó por última vez África el 14 de marzo del año 1993 aquel día se disputó el último Gran Premio Sudáfrica en el mítico trazado Kialami, una carrera que abriría aquella temporada y en la que venció el francés Alain Prost con el equipo Williams-Renault en aquel entonces en lo que sería su primera piedra hacia su cuarto y último campeonato mundial por delante del brasilero Ayrton Senna y del inglés Mark Blandel hace casi 30 años de aquello pero el Gran Circo todavía no le pierde la cara a un posible regreso en los recientes años se ha hablado bastante del deseo de la Fórmula 1 de volver al continente africano para volver a darle al campeonato ese carácter global que perdió hace tanto, hace ya mucho tiempo tanto Marruecos con su circuito urbano Marrakex que albergó carrera del mundial de turismo en la Fórmula 1 de la reciente década como especialmente la mismísima Sudáfrica donde fue remodelado Kialami para volver a acoger grandes premios luego de su adquisición por parte de Porsche se perfiló como posibles opciones para su posible regreso sin embargo no hay que olvidarse tampoco de que a la Fórmula 1 lo que le falta a la actualidad precisamente son huecos en el calendario luego de estrenar en el año 1021 dos competencias en Medio Oriente como Qatar y Arabia Saudí y otra en Europa en Sambor que se mantendrán en el futuro, el mundial hará lo propio para el año siguiente con la segunda cita a Estados Unidos que será un circuito urbano en Miami, así se llegará a 23 grandes premios para hartazgo de varios trabajadores del PADOC un campeonato que no para de encontrar nuevos contratos o más candidatos una tercera competencia en América al Norte, Imola con su regreso, Portimao en Portugal y más competencias en Asia bueno, pero a pesar de esta circunstancia África es casi una prioridad para la Fórmula 1 así lo confirmó su dirigente Stefano Domenicali en una entrevista concebida al medio de comunicación alemán Sport1 en ella el italiano mantuvo que sería bastante bueno que el Gran Circo volviera allí aunque la rapidez del progreso dependerá de cómo avance la pandemia mundial del COVID-19 bueno, estas fueron sus declaraciones acerca del continente africano donde no cierra las puertas y a otros lugares a los que apunta el campeonato como por ejemplo Asia Estados Unidos es importante para nosotros y estamos trabajando duro para que Miami sea un éxito en 2022 la otra región que no debemos subestimar es el Lejano Oriente especialmente con Wanyu-Sou que ahora estará en Alfa Romeo el interés de China está creciendo por lo que la región también pasará a ser nuestro objetivo un regreso a África ya sea en el norte o en el sur sería genial la rapidez con la que esto funcione también dependerá la situación en torno al COVID-19 no debemos seguir infravalorando la pandemia podríamos tener que ajustar el calendario nuevamente en 2022 bueno, además los planes del italiano no paran en mercados emergentes para la Fórmula 1 en la entrevista Dominicali lamentó que Alemania siendo un aliado tradicional tan fuerte para el campeonato no tenga el suficiente interés como para un retorno aunque sí lo hay por su lado así confirmó que hablara con algunos circuitos para Tanteali bueno, esto fue lo que él dijo los alemanes son unos apasionados seguidores del motorsport el ambiente en Nürburgring y en Hockenheim siempre fue fantástico dado este interés creo que no es la respuesta correcta que actualmente no haya un campeonato un gran premio a Alemania por falta de interés real que se puede dar en este momento esta es una de las razones por las que me gustaría hablar con los promotores y otras partes interesadas en Alemania a principios de 2022 debería ser una discusión abierta para sondear cómo la Fórmula 1 puede regresar a Alemania y participar activamente en ella bueno, de este modo Dominicali mantuvo que el número de circuitos de la Fórmula 1 podría aumentarse en el futuro y bueno, con esto también finalizó tenemos que asegurarnos de que los grandes premios tradicionales mantengan su lugar y créame, estoy decepcionado y también triste porque no tenemos un gran premio a Alemania en este momento desafortunadamente no veo ningún interés real y es una pena de hecho, es difícil de creer espero que eso cambie en el futuro tenemos muchas consultas de todo el mundo podríamos pilotar fácilmente en 30 circuitos diferentes y ver que nadie de Alemania toca el timbre es lamentable y con esto me despido adiós, que me fuera chao